Para que exista un desarrollo en una sociedad, se requieren combinaciones, sector público, de la mano del sector privado, ejercicios de planeación y de ejecución. Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hoy venimos a informar que los recursos asignados en el año 2021 para la zona futuro del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, por 35 mil millones de pesos, fueron ejecutados de la mejor manera. Pero también estamos informando el día de hoy que se han asignado otros 35 mil millones de pesos para ejecutarlos en este año 2022. Es con hechos como se manifiesta el gobierno del presidente Iván Duque y es del escritorio al territorio como se consolida la paz en Colombia. Le hemos cumplido al Bajo Cauca, le hemos cumplido al sur de Córdoba. Autoridad en lugar de poder, para que surja la convivencia en lugar del crimen.